Hola mi nombre es Luciano Arano, esta historia paso realmente, yo la viví. Bueno, yo solo fui un espectador en todo lo que ha pasado y por suerte que no fui la víctima, bueno, al grano, contaré mi historia, en el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio y que era unos 3 años más grande que yo, en ese momento Fabricio tenía 15 años y yo solo tenía 12 años, él era alguien que jugaba mucho al Counter Strike, le encantaba jugarlo, pero un día, él estaba navegando por la página de Clanko, donde siempre hacen propagandas a servers, entonces puso una IP de un server llamado, el server del infierno, bueno, Fabricio era tan curioso como yo y él fue y quiso entrar al server, yo lo estaba mirando a él mientras ponía el IP y se cargaba, pero... pasó algo totalmente inesperado, a mitad de la barra cargada arriba apareció en un color rojo, y parecía sangre que choreaba, decía, en sangre una poesía muy perturbadora, hola, soy el diablo y tras estas palabras nos hablo, estás poniendo en juego tu vida, ya que es un viaje de ida. Yo por el susto, me fui a mi casa ya que odio este tipo de cosas porque terminan dando miedo. Era un nuevo día y había sol y era hermoso, todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando vino Fabricio a mi casa, a pesar de que era negro, estaba blanco como un zombie y era depresivo verlo en ese estado, estaba pálido y frío, mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada, entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio, ni bien agarró la taza y la tiró porque se le cayó de la mano, después de esto Fabricio puso una cara enojada muy forzada, y entonces nos comenzó a explicar lo que había pasado. Fabricio tenía una voz aguda que se asemejaba a la de un cantante de pop, pero esta vez, estaba con una voz tenue y tembloroso, era impropio de él, con esa misma voz tétrica nos explicó todo el problema, lo primero que dijo fue, Luciano, tenías razón, debíamos salir corriendo del lugar, lo primero que vi al entrar ahí, fue lo de siempre, elegir bando y soldado, pero acá había algo extraño una vez que elegí el bando de antiterroristas, no me apareció uno de esos típicos para elegir, aparecí yo en esa lista y como única opción a elegir, yo acepté, pero me llevé un susto enorme en este momento la voz de Fabricio se hizo más fuerte y ronca, en la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos, al principio pensé que sería mera casualidad, pero me equivoqué, yo pasé eso de largo y seguí jugando, en ese entonces, me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle, a pesar de que yo solo estaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara, él sabe eso porque Fabricio tenía un AD para saber dónde le apuntaban y entonces decidí matarlo con cuchillo para ahorrar balas, no pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar, cuando lo mate, salió un grito estremecedor, no parecía venir del estéreo, cuando vi el nombre era mi hermano mayor Diego, él rebajaba en una oficina, al tiro, escuchamos el teléfono sonar, ignore eso y escuche a mi madre gritar y llamarme a mí a mi hermano menor Sebastián de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer, fue asesinado, tenía marcas de puñaladas en el cuerpo y estaba llorando de alguna forma, ella dijo que no nos moviéramos de casa y que me quedara cuidando a Sebastián, entonces yo casi llorando volví al counter strike, y lo que vi me dejó sin palabras, donde había muerto esa persona, había encontrado un mensaje en sangre diciendo ya has matado a uno, faltan tres y quedarás liberado de las cadenas que te atan. Yo no entendí y seguí jugando, pero entonces me aparecieron dos terroristas en el counter strike, como antes, no me dispararon, escuche que se abrió la puerta, y era mi padre, quien venía del trabajo feliz como de costumbre, venía con una sonrisa en su rostro, nos saludó a mí y a mi hermano, y como él era fan del counter strike como nosotros, se sentó a ver como jugaba, entonces, Fabricio disparó sobre uno de los terroristas, lo mató de un tiro en la pierna, pero decía que no murió por el disparo, un lamento muy agudo cubrió la habitación, y nos entró a los tres un esclofrío enorme, mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo no le hagas caso, seguí jugando, entonces, dispare en la cabeza al terrorista que quedaba, y mi padre cayó de su silla, cuando mi hermano y yo levantamos a mi padre, notamos que tenía un agujero en la cabeza, mi hermano estalló en lágrimas al notar esto y yo vomité del asco que me dio esa imagen, lloré de tristeza por la muerte de mi padre, pero cuando iba a llamar a la policía, pasó algo curioso, la policía nos llamó a nosotros y nos informó que nuestra madre murió en su auto, al parecer le pasó algo en la pierna y perdió el control del auto, saliendo así de la autopista, Fabricio era perspicaz, por lo cual se dio cuenta que por lo que dijo ese mensaje, la única manera de terminar esto, era terminar las atarduras y salir del sueño al menos eso pensó, pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho apareció el icono de suicidio, entonces dejó de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso y lo que vio, fue horrendo, vio a su hermano degollado por una tijera en sus manos y otra insertada en la gargata, pero no se puso mal, de hecho, se alegró y empezó a reír a carcajadas según me contó, él pensaba de que al morir todos, en la siguiente partida resucitarían como es de costumbre en el counter streak, pero lo que vio lo dejó helado, vio que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris, como si fueran espectadores, entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto, y leyó cuando hablaban, Diego decía porque me mataste hermano, que te hice para que me hicieras eso, el personaje salió de la lista, mi madre decía debí haberte prohibido ese juego, ahora sos un asesino, no sos más mi hijo, el padre nunca me lo imaginé, y yo, tembloroso, estaba preparado para leer la última oración, pero me sorprendí de lo que pasó, hablo por el estéreo, como si tuviera un micrófono y con la misma voz de pito de mi hermano dijo estamos con vos, y vamos a vengarnos, te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos, y entonces Fabricio, cerró los ojos y nos dejó de contar, mi madre estaba pálida como una hoja, y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos, estalló en lágrimas, Fabricio levantó la mirada, y empezó a llorar sangre, y dijo, me liberaré de esas ataduras, yo conocía bien a Fabricio y sé lo que iba a hacer, entonces salte de la mesa, pero como él era tres años más grande que yo, me dio un puñetazo en la panza y caí al piso y esta vez lloraba y gritaba diciendo voy a terminar esto, no juegues más al counter strike, y se mató con los utensilios de la cocina, se clavó un tenedor en un ojo y como no encontraba los cuchilos el muy desesperado por el dolor y seguía clavándose los tenedores, y como vio que no moría, agarró una cuchara y se empezó a golpear la garganta hasta abrírsela, mi madre estaba llorando asustada y yo no podía respirar de ese puñetazo, vi a un amigo morir como si nada, y no lo pude ayudar, mi padre al ver esto llamó a la policía, pero él había llegado 10 minutos tarde.